¡Ese es para ti, Bolivia! ¡Muévanse! 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 ¡Sabor! ¡Uno! Y con el sentimiento del corazón ¡Esto es! ¡Tu consuelo y amor! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Muévanse! ¡Vamos! ¡Dónde está la gente más alegre! 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 Estoy a tu lado Ya no llores, mamá Tus años sin verte, mamá Te doy gracias por darme tu cariño Te doy gracias, mi linda Mamita, mamita Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Besando a tu lado Soy feliz Me diste todo y te doy gracias Si es mal, mal, mal Mamita, mamita Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Besando a tu lado Soy feliz Me diste todo y te doy gracias Y te doy gracias, mamá Y todo el mundo lo decimos hoy Báilalo así Así Mamá Dios, que maravilloso Vamos a ver, que maravilloso Ahí está, mis maravillosos Paso Los salsas y leones de bailo Un abrazo, una raza El señor Toshimamani Su consuelo de amor Y todo el mundo saltamos Saltamos El saltamos El saltamos El saltamos El saltamos El saltamos ¿Puede que eres? ¿Puede que eres? Baila, mamita Baila Baila, chiquita Baila Baila, mamita Baila Lo cantamos Lo cantamos Dice él Eres tú Ajá La que más quiero ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Eres tú Eres tú La que más amo A mí Ya no llores El sol a tu lado Ya no llores, mamá Tantos años Sin verte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Te doy gracias Por darme tu cariño Gracias, mamita Te doy gracias De verdad Y ahora lo cantamos Todos, todos, todos Mamita, mamita Te quiero tanto Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Te adoro tanto Soy feliz Soy feliz Besando a tu lado Soy feliz Te diste todo Te doy gracias Gracias Abrivala la voz Esa lleva la voz ¿Cómo dijo él? Mamita, mamita Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Soy feliz Besando a tu lado Recozla feliz Besando a tu lado Gracias 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 De mi mamá ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? Esa Sabor La gente maravillosa Guachacaya ¿Dónde está Guachacaya? Guachacaya Arriba las manos ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo él? Mamita, mamita Te quiero tanto Mamita, mamita Te adoro tanto Soy feliz Besando a tu lado Me diste todo Te doy gracias Mamita, mamita ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Soy feliz Besando a tu lado Me diste todo Te doy gracias Mamita Saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Salud, salud Salud Robert Cooper Mi señora Celia Muchas gracias Gracias Un abrazo Bebé, qué maravilloso ¿Dónde está lo que maravilloso? ¿Dónde está lo que maravilloso? Dios es que es fijado Bóleta en la fe que vas a leer Bóleta en la fe que vas a leer Bóleta en la fe que vas a leer Eso Llega, Jenny Gracias ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Eso Gracias Ahí ¡Uey! Rico, rico ¡Uey! Buen antiguo día Eso Y con el sentimiento del falso Que lo dice Messi Papá Y la mano salga, la mano salga La mano salga Eso La mano salga ¡Eh! La mano salga ¡Eh! Eso Eso Ote para las mujeres Ote para las mujeres Ote para las mujeres Ote para las mujeres Porque las gracias Porque las gracias Por juzscale El porque me he pensado que nadie me ha mejor eso lo que te ha pasado porque has callado y me he pensado que no me he pensado y me he pensado si has te detest ni siquiera me miras ni siquiera ni siquiera me hablas si es lo que me he pensado cada vez que te digo Que para las malas te muestro Si tu te lo ves Me gustó me jester algún amor Que una vez que quise Que para las malas te muestro Si tu te lo ves Te muestro me jester algún amor Pórete en las manos arriba Pórete en las manos arriba Pórete en las manos arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? 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 No se quiera meter. No sé que no me hablas, sé que no te respondo Cada vez que te ve, te mando a mi te encuentro Y tu pelo me quieres, me voy de tu lado Cada vez que te ve, te mando a mi te encuentro Y tu pelo me quieres, me voy de tu lado ¿Dónde están las patracas? ¡Esa! ¡Muévanse! 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 ¡Alto en fin! ¡Esa! Cada vez que te ve, te mando a mi te encuentro Y tu pelo me quieres, me voy de tu lado Cada vez que te ve, te mando a mi te encuentro Y tu pelo me quieres, me voy de tu lado ¡Bloque Ayjados de Rubén Cuba! ¿Dónde está? ¡Arriba! ¡El bloque en Capumba de Escara! ¿Dónde está? ¡Onde está bloque en Capumba! ¡Bloque en Capumba! ¡Bloque en Capumba! ¡La gente de Escara! ¡Esa! ¡Lip Воorso! ¡Vuelve gente pa' aquí! ¡Vuelve gente pa' allá! ¡Sabor! ¡Pís never! ¡Vuelve la cintura! ¡Muéve la cadera! ¡Muve la cintura! ¡Muéve la cadera! ¡Muéve la cintura! ¡S Somos Somos Miguel Esta canción se llama Busca de un amor Somos Yo busco yo busco Un amor Yo busco yo busco Yo busco yo busco ¿Qué buscas? Perú Un serio ¡Las mamitas cortecas! ¡Vamos! Lo cantamos, lo cantamos, a ver Me comentaron Unos amigos ¿Qué no me quieres? ¡Ajá! ¿A quién es un amor? ¡Muchas gracias! Si me han bajado ¿Qué no me dicen? ¿A qué me dices? Esos no quieras ¿A qué me dices? ¿Una suma qué? ¡Lo cantamos! Busca de un amor Busca de una vez Busca de otro amor Un amor que me quieras ¡Búntate! ¡Búntate! Busca de otro amor Busca de una vez Busca de otro amor Un amor que me quieras ¡Búntate! Póntate las manos arriba Póntate las manos arriba Póntate las manos arriba ¡Búntate! ¡Búntate los solteros! ¡Búntate los solteros! ¡Búntate los solteros! Y somos para ti Perú Te comentaron unos amigos Que no me quien Me quien los ojos Sin embargo Alguien me dice Que soy mentira Ahora sin mentir Buscaremos otro Buscaremos de más Buscaremos otro Con amor que me quiera Buscaremos otro Buscaremos de más Buscaremos otro Con amor que me quiera ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Solo con su amor! ¡Lo cantamos! Buscaremos otro amor ¡Eso! Buscaremos de una vez Buscaremos otro amor Un amor que me quiera Buscaremos otro amor Buscaremos de una vez Buscaremos otro amor Con amor que me quiera Buscaremos otro amor Y yo soy un hombre Bienvenidos a Rigo Bienvenidos a Rigo Bienvenidos a Rigo Somos Perú Y ahora se falla mal Como una brasa Bienvenidos a Rigo Bienvenidos a Rigo Bienvenidos a Rigo Somos Perú Salud La Ya no me Moleste Muévanse 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 ¿Cómo se hace Rigo Leones Besos ¿Dónde está este ahí? Así Por favor Y ahora ya le decimos Ya no me molesta No, no Ya no me molesta Ya no me molesta Esa Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura Mueve la cadera Mueve la cintura ¡Mamacita! Y yo Tanto te quise Tanto te amas Para que me hagas Tanto te amas Y tú Me prometiste Que me sienta Para que me hagas Tanto te amas Por favor Porque te amas Me busqué Por favor Déjame molestes Tanto te amas Si te amas Por favor Ya no me busqué Déjame molestes Tanto te amas Tanto te amas Tanto te amas Tanto te amas Y dónde sale Lo que más alegre Es lo que más alegre Es lo que más alegre ¿Dónde está? Es lo que más alegre ¿Dónde está? Es lo que más alegre ¿Dónde está? Esa Lo que los ha dejado Uno Uno y dos Ya no me molestes Si que no caminan Por favor Ya no me molestes Si que no caminan Esa palma rima Esa palma rima Esa palma rima Esa palma ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están los pasantes? ¿Dónde están mis pasantes? Por favor Ya no me busques Ya no me molestes Si que no caminan Por favor Ya no me molestes Si que no caminan Saltado 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 Y la chica gritando Abajito 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 Ahí está bien Arribita 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!